MÁNFRED NATO En una breve comunicación telefónica, manifestó que no quería hablar con nadie y que solo atendería la llamada del Presidente de la República. ¿Aló? ¿Aló? Señor Manfred. Sí, soy. ¿Quién habla? Soy Javier Panza, periodista de Asunción, Paraguay. Bueno, señor. Sí. Por favor, déjame. No quiero hablar con nadie. Si se va a llamarme el Presidente, con él voy a hablar. Manfred Nato se encuentra devastado por lo acontecido con su hermano Robert y su esposa Erika Reisler, quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados el miércoles por miembros del EPP.